Vamos ahora a hablar de Lucía Méndez, que se convirtió en toda una drag queen para poder apoyar a la comunidad LGBTQ+, a quien le debe mucha y gran parte de su carrera. Su transformación duró más de cinco horas, pero valió la pena porque lució simplemente espectacular y Magalia Llanas nos tiene su transformación. Así es, Jessy. Bueno, Lucía fue invitada por dos comités para participar en la marcha LGBTQ, evento al que no podrá asistir por compromisos de trabajo. Sin embargo, la actriz convocó a los medios vestida de drag queen como una forma de apoyar a la comunidad. Así brilló Lucía Méndez, convertida en toda una drag queen para apoyar la celebración de la marcha LGBTQ, que se llevará a cabo el próximo sábado en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Mes del Orgullo. Cinco horas para poder ser la draga Méndez la más p***a. El maquillaje es impresionante porque es de mucha creatividad y sobre todo el talento que tienen ellas cuando están en el escenario. La solidaridad de la actriz a favor de la comunidad es de muchos años e incluso ha recibido múltiples reconocimientos. Un año me dediqué a ello, de niños de 10 a 20 años que se suicidaban. No soy una persona que me deprima, pero las veces que yo he estado triste, como cuando miro mi hermano y mi madre, nunca me dejaron sola, nunca, nunca me dejaron sola. Durante el evento Lucía cantó un fragmento del emblemático Corazón de Piedra, tema de la telenovela que en los ochentas protagonizó junto a su amigo y expareja el actor Salvador Pineda, como acto solidario ya que enfrenta problemas de salud, tras sufrir una aparatosa caída que le rompió la cadera y un tobillo. Y que según la revista TV Notas, él tuvo que abandonar el hospital por no tener dinero, desatando la polémica de no recibir apoyo por parte del sindicato de actores. Que no entiendo la ANDA. Que porque dicen que no pagó, que en los últimos años no metió dinero, que porque no sé cuántas cosas, pero yo creo que la ANDA es cuando debería de responder, cuando una persona como Salvador Pineda está tan enfermo. También aprovechamos para preguntarle sobre las críticas de su apariencia que le hizo Laura Bozzo dentro de la Casa de los Famosos. Yo siempre la he apoyado a Laura, yo siempre la he defendido, pero bueno, dicen que es bipolar, ¿no? Que Laura es bipolar. Entonces, pues bueno, definitivamente creo que a mí se me resbala lo que digan, porque no es cierto. Jessy, Lucía dice que no hay dinero que la convenza para participar en un reality como la Casa de los Famosos, que ella prefiere un plato de frijoles feliz a un caviar con lágrimas. Pero lo que sí la tiene muy contenta es apoyar a una comunidad que tanto quiere y admira. Ay, la verdad que sí, qué bueno que lo hizo, además de que se veía espectacular, ¿eh? Por cierto, que ella sí estuvo en un reality con Laura Zapata, no como la Casa de los Famosos, pero parece que ahí no le dejó muy buen sabor de boca a su compañera, pues no quiso hablar ni una palabra sobre ella. Eso es también lo que llevan los realities, enemistada a final de cuenta.